¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy vamos a visitar Tajagua es un pesebre en el departamento del Huila. Así que comencemos. Pero antes no olvides suscribirte a mi canal y activar esa campanita para que lleguen más notificaciones. Así que vamos a empezar. Ahora vamos a entrar. Estamos de promoción de doblea, doctor, ¿no? A 4.000 dólares para que le gasten las niñas. Bienvenidos a las aguas sin pesebre. Bienvenidos, bienvenidas a las aguas sin pesebre. Los que van llegando, estamos de promoción de doblea con solo 4.000 recitos. Hay agüita, hay gasteosa, hay servicio de baño. ¡Suscríbete al canal! 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 la campanita para que lleguen más notificaciones y nos vemos con un próximo vídeo y con un próximo vlog amigos si dios quiere para otro día chao hasta la próxima amigos que tengan un buen día así que muchos saludos adiós nos vemos